Mi nombre es Marco Antonio Caponi, tengo 30 años y soy actor. Actuar es resolver muchos problemas y buscarle soluciones a cosas que van sucediendo ahí todo el tiempo. Lo que más me llevo de cada escenario y de cada trabajo es la experiencia, el hecho de poder transitar distintos elencos, distintos libros, distintos personajes. Me parece que es como poder vivir muchas vidas dentro de la vida y eso me encanta, porque es como, bueno, ahora juego a que soy esto, a que soy profesor de tenis, ahora juego a que soy abogado, ahora juego a que escribí una novela y así voy transitando. Me gusta el teatro por una cuestión de que me modifica el día, la vida, me modifica, digo, llegué como llegué, me voy feliz siempre y no me quiero ir, digo, en otro trabajo termino y me quiero ir rápido.